No hay nada más bueno que como la leche que le está dando a ese niño ahí. Te felicito de verdad por amamantarse. Pero es importante porque ella le da, pero esta leche la puede tomar ella para que la intente. Y esto es el esfuerzo que está haciendo el presidente contra la guerra económica que hay. Y el gobernador. Y el gobernador, por supuesto. Y traen productos de otros países. En alianza con otros países es que nosotros, todos estos productos son mexicanos. Pero así como hay productos mexicanos, van a venir productos colombianos, van a venir productos de otros países. Y productos venezolanos. Y productos venezolanos en el esfuerzo que está haciendo el presidente para abastecer la familia suliana, la familia venezolana. Porque Chávez nos creó el principio de solidaridad entre los países. Así es. Mientras que otros critican. El principio de solidaridad es un principio fundamental para nosotros que los pueblos de Latinoamérica puedan emerger ante la situación de la bote de imperio.